Johan Herrera Vaqueros contra Coyotes Categoría Juvenil Vamos al encuentro de Capitanes Vamos al encuentro de Capitanes Vamos al encuentro de Capitanes A punto de iniciar este encuentro Recibe el equipo de Coyotes Entra la ofensiva de Coyotes Para su primera jugada De este primer cuarto Vamos al encuentro de Capitanes Segunda y dos yardas por avanzar Buena jugada de ese corredor de equipo de Coyotes Se la vuelve a dar a su corredor Y tiene el primero y diez Tiene el primero y diez por avanzar Segunda y nueve yardas por avanzar Con el equipo de Coyotes Lanzapase, el pase es completo Cae un pañuelo Esperemos a ver que dicen los oficiales Parece que es en contra de los vaqueros Primera oportunidad para el equipo de Coyotes Se la pasa a su corredor Segunda oportunidad Segunda oportunidad Nueve yardas por avanzar Se la pasa a su corredor Parece que es en contra de los vaqueros Unas cuatro yardas Tercer y cinco por avanzar En la Ciudad de Madrid Se la pasa a su corredor Enlace personal Parece que tiene el primero y diez Buena jugada de ese porbar número nueve Primera oportunidad para el equipo de Coyotes Clase personal Jugador número 9, Suelta Loboide Primera oportunidad para el equipo de Vaqueros Tras una bola recuperada Se la da a su corredor número 20 Segunda oportunidad Cuatro yardas por avanzar Lanza pase Pase es completo Buena recepción de ese número 19 18 19 Número oportunidad Se entrega a su corredor número 20 Tiene el primero y 10 Primera oportunidad para el equipo de Vaqueros Segunda oportunidad 10 yardas por avanzar Movimiento del número 19 Lanza pase Pase es completo Tercera y 10 por avanzar Equipo de Vaqueros Lanza pase Casi es interceptado Nos vamos a cuarta Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Parece que se la van a jugar Lanza pase Lanza pase Pase incompleto Hoy viene la ofensiva de la ofensiva de Coyotes Para su primera oportunidad Entra la ofensiva de Coyotes Se da a su corredor Segunda y tres yardas por avanzar Segunda y tres yardas por avanzar Se la da a su corredor Número 32 Y es capturado Atrás de la línea de golpeo Tercer y cuatro yardas por avanzar Lanza pase Y es pase incompleto Tiene cuarta oportunidad Tiene cuarta oportunidad Parece que van a despejar Tiene el número 19 Queda por la yarda 40 En la ofensiva de Vaqueros Para su primera oportunidad Se da a su corredor Lace personal El número 12 Segunda oportunidad Aproximadamente dos yardas por avanzar Movimiento del número 19 Se la da a su corredor Número 20 Parece que tiene el primero y diez Primero y diez para el equipo de Vaqueros Número 88 Número 88 Tiene aproximadamente unas seis yardas Seis, siete yardas aproximadamente Segunda y cinco Por avanzar Va a dar a su corredor Número sub 20 Prima y diez para el equipo de Vaqueros Prima y diez para el equipo de Vaqueros Prima y diez para el equipo de Vaqueros Vendrá la ofensiva 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 de Vaqueros Primera oportunidad para el equipo de Vaqueros Coyotes Tras un balón interceptado Se la da a su corredor número 32 Segunda y cinco por avanzar Por el equipo de Coyotes Vendrá la ofensiva de Vaqueros Se vuelve a dar a su corredor Suéltala Lo oye Parece que lo tiene el equipo de Vaqueros Vamos a ver Vamos a ver Así es Así es Recupere lo oye El equipo de Vaqueros Primera oportunidad para el equipo de Vaqueros Hay un tiempo afuera Primera oportunidad para el equipo de Vaqueros Movimiento del número 20, la hace personal el número 8 Segunda y 12, aproximadamente por avanzar Lanza pase, tiene el receptor, pase completo del número 0 El jugador número 0 Tercera y casi nada por tener el primero y 10 Media yarda Deciden medir para saber si tienen el primero y 10 La cadena para ver es igual a primero por favor La cadena para ver es igual a primero por favor No se está quedando corto En los de media yarda Tercera oportunidad Media yarda, menos de media yarda Para tener el primero y 10 El equipo de Vaqueros Hace movimiento el número 19 La hace personal el número 8 Tiene el primero y 10 Y un poco más Primera oportunidad Movimiento La hace personal el número 8 Tiene el primero y... Se queda... Se queda... Se queda corto para el primero y 10 Segunda oportunidad Yarda y media por avanzar Cerrado su corredor número 20 Tiene el número 20 Tercer y una yarda por avanzar La hace personal el número 8 Un... ¡Qué buena tacleada de ese número 23! Cuarta oportunidad. Tres yardas aproximadamente por avanzar. Movimiento del número 19. Será de su corredor número 20. Tiene el primer gol. Primer gol para el equipo de Vaqueros. Se la da a su corredor número 20. Tiene el touchdown. Tiene el punto extra. La patada es buena. 7-0. Favor Vaqueros. Patada de Kiko. Patada de Kiko. Sale del campo. Está chido el juego. Tiene una letra 0. De Coyotes. Entra la ofensiva de Coyotes para su primera oportunidad. Se le da a su corredor número 32. Tiene el primero y 10. Se está escapando. Llega a la 20. La 10. Es touchdown. Para el equipo de Coyotes. Viene el punto extra. Parte del equipo de Coyotes. Tiene el tiempo fuera. Viene el punto extra. Pateador número 19. La patada es buena. El juego se empata. 7-7. Viene la patada de Kiko. Tras un touchdown que sorprendió al equipo de Vaqueros. El juego está empatado. El juego está empatado. 7-7. Una patada corta. Lo tiene el jugador número 34. Nueva oportunidad para el equipo de Vaqueros. Mientras la ofensiva. La de la C personal es número 8. Segunda oportunidad. Cinco yardas por avanzar. Coyotes. Lanza pase. Y es pase incompleto. Viene tercera. Tercera y cinco. El equipo de Vaqueros. Movimiento del jugador número uno. Lanza pase. Pase es completo. Tiene el primero y diez. Gran recepción de ese número cero. Número y diez para el equipo de Vaqueros. Se la van a su corredor número 20. Tiene cinco yardas aproximadamente. Gran taqueada de ese número 23. Segunda y seis por avanzar. Movimiento del número uno. Lanza pase. Lo tiene el número uno. Tiene el primero y diez. Tiene el primero. Tiene el siguiente. Hay cinco. Espacio Incompleto Segunda y 10 yardas por avanzar Movimiento Va al centro Y quedan atrás Vendrá tercera Tercera y la otra Tercer y largo para el equipo de Vaquiros En el coreback Hace personal Hace fuerte Sigue avanzando Va a cerrar unas 2 yardas De la primera oportunidad Es cuarta y 3 Por avanzar Le hizo personal el número 8 Y es capturado Por ese número 11 Gran presión De esa defensiva Coyotes Viene la primera oportunidad Para Coyotes Número Se le da a su corredor número 32 Segunda oportunidad Y 9 yardas por avanzar Se la vuelven a dar a su corredor número 32 Y parece que tiene un avance Y parece que tiene un avance de unas 2 yardas 2 o 3 yardas Un jugador Lastimado Lastimado El equipo de Coyotes Sale del campo Es el número 56 Esperemos que se encuentre bien Continuamos con el juego Es tercera y 5 Para el equipo de Coyotes Vuelve a dar el balón a su corredor número 32 Y gran jugada de ese número defensivo número 90 Gran reacción Viene cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad El equipo de despeje El equipo de Coyotes Para el auge El equipo de Coyotes Estaba una escena Se le da a su corredor Y se le da a su corredor Y atle a su corredor Entra la ofensiva de Vaqueros Entra la ofensiva de Vaqueros Movimiento del número 18 Movimiento del número 19 Lanza pase Interceptado Del número 26 Primera oportunidad Para el equipo de Coyotes Una intercepción por parte del número 26 Lanza pase Pase es incompleto Segunda y 10 por avanzar El equipo de Coyotes Se le da a su corredor, número 32 Tercero y 6 yardas por avanzar Se le da a su corredor Se le lleva el número 9 La hace personal Llega a la 10, a la 5 Y es touchdown De Coyotes Buena carrera Por ese número 9 Viene el punto extra Queda en engaño 14-7 Favor Coyotes Viene la patada de kickoff Marcador actual 14-7 La tiene el número 19 Primera oportunidad Primera oportunidad Para el equipo de Cuapa La hace personal el número 8 Con la reacción de ese número 21 Tiene la reacción de ese número 21 Tiene el segundo oportunidad Segunda y 7 yardas por avanzar La escuadra de Cuapa Lanza pase El pase es completo De ese número 84 Tiene el primero y 10 Primera oportunidad Dice a los por avanzar Lanza pase Gran recepción del número 19 Sigue moviendo las piernas Es balón sueldo Lo va a recuperar el número 1 Y es touchdown Bien del punto extra El centro es malo Y Capturado es el número 8 14-13 Favor Coyotes Matada de kickoff Marcador actual 14-13 Favor Coyotes Tiene el número 9 Tiene el número 9 Primera oportunidad Con el equipo de Coyotes Están Menos de dos minutos Al segundo cuarto Lanza pase Pasen completo Se tropiezan ahí Los jugadores ofensivos Y defensivos Tendrá segunda oportunidad Segunda y 10 yardas por avanzar Lanza pase Tiene el número 32 Tiene el primero y 10 Y un poco más Ahí un jugador lastimado Número 44 Me parece Primera oportunidad Para el equipo de Coyotes Se le da ese número 32 Es un jugador número 32 Gran tacleada De ese número 23 Y que indican que hay un tiempo fuera Segunda y 11 por avanzar Se le entrega a su corredor Y es gran reacción Y es gran reacción de la defensiva Es el jugador número 99 Tercera oportunidad Y nueve yardas por avanzar Lanza pase Es completo Hay un pañuelo en el terreno de juego Indica que es en contra del equipo de los Coyotes Se repite tercera oportunidad Tercera y larga por avanzar Le da su corredor Número 32 Gran reacción de ese número 59 Tendrá cuarta oportunidad Tendrá cuarta oportunidad Iniciamos el tercer cuarto Marcador actual 14-13 Favor Coyotes Viene la patada de Kiko Bola suelta Bola suelta Y la recupera El número 23 Primera oportunidad para el equipo de Coyotes Es un balón recuperado En la patada de Kiko Se le da su corredor Número 32 Un avance de unas 3 yardas Segunda y 7 por avanzar Se la vuelve a dar a su corredor Gran reacción de número 99 De la defensiva Vendrá tercera Tercera oportunidad Corredor número 32 Queda muy cerca de tener la primera oportunidad Tendrá cuarta Cuarta oportunidad Yard y media por avanzar Se da a su corredor Número 32 Y parece que tiene el primero y 10 Hay un pañuelo en el terreno de juego Parece que es en contra de vaqueros Primera oportunidad para el equipo de Coyotes Se da a su corredor Número 32 Gran reacción de ese número 44 99 59 Equipo de vaqueros Segunda y 11 por avanzar Clase personal El jugador número 32 Parece que tiene el primero y 10 Y es Touchdown Parece que es Touchdown Vamos a ver Que dicen los oficiales Aquí hay un pañuelo Aquí hay un pañuelo Aquí hay un pañuelo Aquí hay un pañuelo Hay un pañuelo Tendrá Escuchemos Coño Me dijesiation Hey El único que es lo suyo Cállese 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 allá y esto ayudado viene el punto extra para el equipo de Coyotes el gol es buena 21-13 por favor Coyotes el patado de Kiko la confusión nueva oportunidad para el equipo de Vaqueros buena presión del equipo de Coyotes es el número 6 segunda oportunidad lancha el coreback número 12 y es casi casi paso incompleto casi paso interceptado vendrá tercera tercera oportunidad tercera y 10 por avanzar se le da su corredor número se le da su corredor número 24 pero gran reacción de ese número número 66 cuarta oportunidad parece que bueno los equipos especiales la patada primera oportunidad por el equipo de Coyotes la media y 10 por avanzar el corredor número 32 un avance mínimo segunda y 8 por avanzar aproximadamente se le da su corredor número 32 tercer y 7 por avanzar para el equipo de Coyotes lo que la dan es el número 32 hay un pañuelo en el terreno de Puerto vamos a ver que dice el oficial y es en contra de Coyotes cuarta oportunidad por el equipo de despeje tiene primera y 10 por avanzar del coreback número 13 del equipo de vaqueros clase personal parece que tiene el primero y 10 y un poco más primero y 10 por el equipo de vaqueros movimiento del número 1 se le da a su corredor número 24 gran reacción de ese defensivo número 6 baja muy bien tendrá segunda oportunidad segundo y 10 por avanzar movimiento del número 1 que en mal centro recupera el balón el número 24 vendrá tercera y larga tercera y larga tercer y largo para el equipo de vaqueros será su corredor número 24 aproximadamente unas 5 yardas tendrá cuarta cuarta oportunidad aproximadamente unas 16 yardas por avanzar contra el equipo de despeje nueva oportunidad para el equipo de Coyotes el movimiento del número 85 se la dan hacia el número 85 segunda oportunidad segunda y nueve me parece la hace personal el coreback aproximadamente unas 5 yardas tercera oportunidad tercera y cuatro aproximadamente por avanzar cuatro yardas la hace personal el coreback número 9 parece que se queda tiene el primero y 10 mueven las cadenas iniciamos el cuarto en la ofensiva de Coyotes se la dan a su corredor número 32 tiene el primero y 10 sigue moviendo las piernas rompe tacleadas entra la 10 la 5 y parece que es touchdown 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 del equipo de Coyotes viene el punto extra el punto extra es bueno 28-13 favor Coyotes patada de Kikos marcador 28-13 favor Coyotes la toma el número 19 gran tacleada de ese número 23 del equipo de Coyotes primero por Coyotes para el equipo de Vaqueros el movimiento parece que hay movimiento en la león ofensiva sí es en contra de Vaqueros cerro que de primera lanza pase lo tiene el número número 13 segunda oportunidad y 12 yardas para avancar lanza pase el coreback número 9 y es un pase un poco muy largo tendrá tercera oportunidad cuarta oportunidad tercera oportunidad tercera oportunidad tercera y unas 12 yardas por avanzar movimiento del número 1 se le dan a su corredor número 24 gran reacción de la defensiva gran reacción de la defensiva de Coyotes jugada del número 66 del número 6 y del número 21 tendrá cuarta cuarta oportunidad 12 yardas por avanzar viene patada de despeje toma el número 9 y queda en la yarda número 43 aportes aproximadamente nueva oportunidad para el equipo de Coyotes se la dan a su corredor número 32 gran reacción de ese jugador número 58 58 y 42 tendrá segunda segunda y 12 yardas por avanzar en la base paso incompleto pedí un castigo un castigo en contra de Coyotes tercera y 16 aproximadamente se le lleva al hace personal el Coyotes número 9 y se queda cerca de tener el primer 10 cuarta oportunidad tiempo fuera pedido por el equipo de Coyotes cuarta oportunidad tres yardas por avanzar entre el equipo de despeje de Coyotes un centro alto primera oportunidad por el equipo de vaqueros gran reacción de la defensiva y capturan al coreback número 97 parece tendrá segunda y larga segunda oportunidad parece que son 15 yardas por avanzar se le hace personal el coreback número 3 pero es capturado por ese jugador número 66 tendrá tercera oportunidad tercera oportunidad y largo por avanzar lanzan pase el pase es incompleto vendrá cuarta oportunidad cuarta oportunidad largo por avanzar unas 15 de 6 yardas aproximadamente mandan disparos pases completo lo tiene número 19 sigue moviendo las piernas consigue el primero y 10 primer gol para el equipo de vaqueros lanzapase al número 13 y es pase incompleto quedó un poco atrás segundo gol la hace personal el número 3 pero la defensiva el número 66 y el número 97 no lo dejan avanzar vendrá tercera oportunidad tercer gol para el equipo de vaqueros la oficina comienza a hacer ruido lanza pase el número 3 es pase incompleto cuarta y gol la defensiva de vaqueros decidida a notar gran presión y es pase incompleto tiene la ofensiva de coyotes sigue corriendo el número 32 y parece que tiene el primero y 10 primera oportunidad primero y 10 por avanzar para el equipo de coyotes sale la hace personal el número 9 pero la defensiva no lo deja avanzar 99 hace muy buen trabajo la línea defensiva 99 el 59 vamos a la segunda el segundo down segunda y 11 yardas por avanzar se hace personal el número 9 avanza aproximadamente unas 5 yardas vendrá tercera oportunidad gran carrera por parte de la ofensiva es tercera y tres por avanzar misma formación hace personal el número 9 la defensiva parece que da un avance mínimo cuarta y una por avanzar se la van a jugar hace personal tiene el primero y 10 un poco más el segundo esfuerzo primera oportunidad me di 10 por avanzar hace personal el número 9 hay un vuelan los pañuelos esperamos a ver aquí dicen los oficiales hay un jugador lastimado en el equipo de vaqueros y es en contra de coyotes es un gol personal en contra de la defensa en una de la jugada y repite primera oportunidad primera oportunidad quedan 2.20 en el reloj la hace personal el número 11 segunda y 8 por avanzar el equipo de coyotes la hace personal el número 23 tiene el primero y 10 gran carrera por parte de la ofensiva en un tiempo fuera pedido por el equipo de vaqueros primera oportunidad para el equipo de coyotes la hace personal el número 23 pero la defensiva le permite nada más un avance mínimo tendrá segunda oportunidad segunda y 8 por avanzar la vuelve a hacer personal el número 23 rompe tacleadas gran avance por la ofensiva de coyotes con esto finaliza el encuentro con un marcador de 28 13 favor coyotes grande sorpresa de este equipo gran juego dieron estos dos equipos 28 13 finaliza el encuentro 24 20 16 25 24 27 29 31